Madrid, Zaragoza, la maqueta del SACI Yo sé que el tiempo acabará mi fosa, llegará el fin Si no sé hacer otra cosa que vivir así Puede que no te haga caso y llegue la tempestad De la autoridad pasó, nos putean sin piedad Bájate los pantalones y hablas de política Tramos soluciones para aquel que nos critica Nadie es perfecto con noble personalidad Realidad es esto que sabrás de humildad Y la movida es que la vida no regala nada Aunque no lo creas el diablo viste de prada Vigila tu espalda, prepara viento arsenal En esta sociedad luchando por un jornal Podrías pensar que vivir es un regalo En lugar de jugar con el prójimo que será lo próximo Hurgaré lo íntimo hasta alcanzar el máximo La sombra del árbol no dura para siempre Búscate las habichuelas, domina tu subcociente No hay mucho grupo que suene tan convincente Si vienes a evaluarme el rap no está entre mis errores Petando la red, uniendo pueblos, pateando balones Es alto carenciar mientras habla guay de mí Me hace reír como Wyoming, la Silver o la Chronic Estoy bebió con Tatum en un 200 ponis La envidia del que no da para más La hablada de raperos que se quedan en promesa Si quieres romper a estas alturas, estás de ejercitar No hay medicina en contracturas contra el alma Comparto lo que hay con los de siempre como en Neco Y tú estás más perdido que un guiris siguiendo un panfleto A plazo fijo ves que yo no me escondo Esto es un escándalo, chapo por estos jambos Sabemos escapar de lo que duele Si vienen a pared, los problemas los esquivo Se oyen ráfagas de balas al fondo del bar Bebiendo ámbar de Zaragoza a Madrid Si vas hasta el derribo Rivo extreme, vengo con parro, game, Los Ángeles, Azi Sonando sexy, lienzo y me la escribo Apunto a tu 100, siendo más de 100 Aún así no podréis contra este clan Solo clones de mierda y sigo Ábrete de piernas cerda, la huele el coño a Chanel Con esta banda te he olvidado de largo alcance somos Tenemos tragedia tu grupito de macarras Sin gorras planas ni pintas solteras te partimos Poniéndome tiros en el paquete de tabaco En tribunal con mis primos de la clave y los guardias cerca Sé breve y déjame que me quemen tus labios Mi problema está en labios, su crew merece la horca, chico Quieren tener empresas, ser jefazos La vida te da vueltas, puñalas en el bazo Haciéndolo sucio con cara de perro Pasé de este mundo comiéndote el coño Mírame a los ojos, el esfuerzo premia Escupiendo rap, premier, suena en tu carro No eres lo que fuiste, pues vive del pasado Con N cuilones de la capia en Zaragoza Disparando rap a bocajarro Son los del comité quemando el área, bro Trayendo los sucios, sonando en tu pafle Caerán desde arriba si creen que son alguien Menudo panorama, vos se están cargando esto Si buscan vivir guerra me la suda, estoy inmerso Solo quiero tus labios, que si no me quedo seco Seguir la trayectoria de estos seis en el micrófono Y me digo por el que no haya ayer, no volver a caer No te dije que tranqui, quede aquí No me voy a mover, yo se resolver mi problem Como en canasta lo Harlem Glover Trotter Si que al trote ya han pasado 23 Puesto a que me caché en piso, calle y tu la ves Aunque no la tenga, se lo que se cuece Garantía de todo al alcance, gira en ese cruce No, se lo que sucede, solo se que nadie te desua Siento a menos que se le pague como se debe A poquitos en el pecho no les cabe A mi los cables me los ha comido el perro Como los deberes en el cole, ni cabeza ni cojones Esperan salir y probar, solo nuevas sensaciones Y ahora tienes a unos jóvenes que se comen los fines Que se saltan edades porque solo fluyen y no toman decisiones No, 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 no Gracias por ver el video.